En este capítulo verás el secreto que hace que el hombre atractivo disfrute de su relación con las mujeres y que mantiene al seductor en constante insatisfacción. Sutilezas que separan al ganador del perdedor. La razón por la cual tu autoestima es tan importante y cómo afecta a tu atractivo. Ideas para que tu autoestima suba hasta las nubes. ¿Estás enamorado? Descubre los errores más graves que puedes cometer y, sobre todo, qué hacer en detalle. Los mayores mitos de la seducción de mujeres. Efectivos consejos para superar los miedos, la ansiedad y la timidez. La mentalidad es la suma de tus creencias, información sobre la vida y las maneras en que interpretas los acontecimientos. Tener una sólida mentalidad puede hacer que logres tus metas a una velocidad insospechada y, sobre todo, disfrutando de cada momento de ese proceso. Las enseñanzas de Iván. Salud, trabajo y relaciones. Muchos hombres creen que aprender técnicas de seducción basta para ser un hombre atractivo. Se necesita mucho más que eso, ya que cada elemento de tu vida suma o resta. Si tu trabajo no te da dinero suficiente o no te hace sentir realizado, repercutirá en tu salud y en tus relaciones. Si descuidas tu salud, tanto tu productividad laboral como tus relaciones sufrirán. Y si solo te preocupas por tu trabajo al tiempo que descuidas tu vida social, tarde o temprano la soledad afectará a tu labor profesional. Manejar la abundancia de salud, dinero y relaciones positivas debería ser tu objetivo. Con solo concentrarte en las mujeres no lograrás mucho. Es del mayor interés para ti cuidar todos los elementos que modelan tu bienestar. Este libro se ocupa de tu relación con las mujeres y no me parece poca cosa. Hay otros libros que te pueden guiar a la hora de hacer dinero, encontrar trabajos que te hagan feliz, alimentarte mejor o disfrutar de tus amistades. Date permiso. Si no crees que mereces algo que ya tienes, lo más probable es que lo elimines de tu vida inconscientemente. Dicen que la mayoría de la gente que gana la lotería se encuentra, pasados un par de años, en una situación económica peor de la que tenía antes de ganarla. Esto es porque en el fondo sentían que no merecían ese dinero y no tenían la estructura mental para manejarse en la riqueza. Para alcanzar grandes resultados hay que pensar a lo grande y cultivar una mentalidad de abundancia. Mereces estar con mujeres. Es necesario que te des permiso a ti mismo para ser bueno con las mujeres y salgas a reclamar lo que es tuyo por derecho. Solo tú puedes hacerlo. Es importante que sientas que lo mereces y te des permiso para ser un triunfador. En el área de las mujeres, como en muchas otras áreas de la vida, los ganadores son aquellos individuos proactivos que se mueven para conseguir resultados, que cultivan pensamientos positivos día a día e insisten en lograr sus objetivos. Aprender a seducir es algo muy similar a desarrollar un cuerpo a base de ir al gimnasio, a terminar una carrera universitaria o a aprender a hacer dinero. Para todo esto se requiere esfuerzo y pasión. Los que llegan a la meta, sorprendentemente, no suelen ser los que lo tuvieron más sencillo, sino aquellos que tenían un ardiente deseo de mejorar sin importar lo que se les pusiera delante.